¿Puedes restaurar la página? Jamás la quité Muchas gracias por venir Y gracias a mi nieta Holly por organizarlo Y recordarme lo que un lugar como este puede ser ¿Cómo logra juntar a las personas con tanta negatividad en el mundo? Eso es importante Es por eso Que quiero pedirles que me ayuden a salvarlo